En el último año se ha registrado una escala de violencia al interior de establecimientos educacionales. Aresiones entre compañeros y hacia los propios docentes son parte de los preocupantes episodios que se han registrado en distintas comunidades escolares. A raíz de estos hechos, el Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del programa A Convivir se Aprende, el que busca fortalecer la convivencia y al mismo tiempo prevenir cualquier tipo de violencia al interior de los establecimientos educativos. Es un programa que trabaja con los equipos directivos y de convivencia de los establecimientos educacionales para fortalecer y entregar herramientas para ir mejorando la convivencia en las comunidades educativas. El programa se implementará en ocho comunas de la región, las que fueron elegidas según distintos criterios, e incluirá Agorbea, Loncoche, Freire, Angol, Lautaro, Cunco, Temuco y Curacautín, y dispondrá de herramientas dirigidas hacia los equipos de gestión, quienes serán los encargados de identificar y prevenir situaciones de violencia. Lo que estamos tratando de hacer es desarrollar capacidades en los equipos para que pueda haber un trabajo dentro de cada comunidad educativa con las y los docentes y asistentes de la educación que permita promover una buena convivencia, prevenir también los episodios de violencia y poder fortalecer justamente este aprendizaje, que es el aprendizaje de la convivencia en sí misma. La convivencia ha sido un tema profundo a trabajar en las escuelas, sobre todo para formar para la ciudadanía, y de ahí entonces el apoyo tremendo que significa para formar a nuestros docentes en mejoras para la convivencia escolar en nuestras comunas y en nuestros colegios. La iniciativa contempla tres ejes principales, que consisten en conformación de redes de convivencia escolar, apoyo y acompañamiento a establecimientos focalizados y talleres de formación.